Ponte ahí y lo explica, mira esto, estamos aquí en la estación de... Pues esto es nuevo. Pero venga, venga. Ya, ya, ya. Estamos aquí en la estación de... Estamos aquí en la estación de Tottenham Cart. Tottenham Cart. Y hemos venido, ya que tenemos el día hoy, y vamos a pasarlo un poco bien, vamos a ver un poco cómo van a estar con estas, vamos a ver las zonas... Esto es una estación, parece que es una estación moderna así. Y como veis, hay mosaico aquí en la pared. Están muy bonitos, son mosaicos muy bonitos. No sabemos qué tipo de motivos son, pero son muy interesantes. Se ve que es una estación nueva. Sí. Y bueno, vamos a ir saliendo para arriba, que hoy tenemos el día libre. Y de hecho ya, Daniel, mejor vamos a aprovechar un poco el tiempo. Vamos a aprovechar un poco el tiempo y vamos a dar una vueltecita. Que siempre no podemos estar ahí trabajando, dale que te pego, hay que despejarnos alguna vez. Además, nos gusta ir y lo echamos de menos. Y que una vez a la semana, una vez o dos veces a la semana, pues viene bien despejarse y con los tesitos nuevos. Pasarlo bien. Claro, ¿pa dónde es? Para allá, ¿no? O para allá. Para allá. Claro, para allá es la Central Line. Mira, allí hay más mosaico. La ciudad online está mejor que la Los vídeos se mueven un poco Pero es que es normal, vamos andando así Mira, ahí hay más mosaicos Y esta estación se ve que es moderna Creo yo, ¿eh? Puede ser reformada o moderna Pero yo creo más que es moderna Tiene pinta de ser moderna Mira, mira Mira aquí el año 1984 No sale la fecha Voy enseñando los motivos Para que los vayan a oficiar Y bueno, vamos a ir para arriba Bueno, ahora vamos a ir Aquí al lado de la estación Tottenham Courts Que está justo abajo de este edificio Hay un pequeño rascacielo como estáis viendo Y justo abajo está la estación Todo esto aquí abajo está una zona de obra Están construyendo Y vamos a venir aquí porque nos lo dijo un profesor nuestro de inglés Que se llama David Que hay una calle aquí que se llama Denmark Street Que es toda la calle Una calle muy típica de tiendas de música De instrumentos De cosas así Y desde 1959 Vamos a correr Esta calle siempre ha estado relacionada con gente de las productoras musicales Y hay muchas tiendas de instrumentos Mira aquí estamos viendo una tienda Parece que está cerrada Y como Los vídeos a lo mejor no son de mucha calidad Mi móvil puede grabar vídeos de más calidad Pero yo ahora mismo Lo que quiero es que sea cómodo para mí Porque si hago vídeos y son tan pesados Ocupan tanto Pues no es operativo para mí Mira la verdad hasta ahora están casi todas las tiendas cerradas Aquí tenemos la tienda de Music Club Pero hasta ahora creo que está todo cerrado Y así os vamos a enseñar un poco las tiendas de aquí Sí, aquí hay muchos instrumentos, todo Esta es una tienda exclusiva de guitarras De muchos tipos de guitarras Guitarras españolas Guitarras de jazz Ahora está todo cerrado Cosas así de libros Ahí tenemos una tienda de guitarras de rock Ahí en frente Guitarra de rock Música ropera Está todo cerrado, Daniel Esto es una tienda de jazz Instrumentos de jazz Instrumentos de viento metal Trompetas Chazofones Uff, tengo calor Mira, estoy con una camiseta fina, fina Y una chaquetilla así Un chaquetoncillo así fino Y tengo un calor ya que no vean Aquí ahora mismo Se va en mangas cortas Y no tienen nada de... Esto es una tienda de guitarras Nada de frío Pero ahora está todo cerrado, Daniel Hombre, tan tarde no es, pero... Por eso lo que estaba diciendo antes Con mi móvil ahora podría hacer vídeo Ultra HD De mucha calidad Pero... No me conviene porque... No es operativo para mí Mi móvil no puede con esos vídeos y no... Serían vídeos súper pesados Ocuparían mucho y no puedo Lo siento Perdonarme que la calidad de los vídeos No sea tan buena como gustaría Como me gustaría Pero ahora mismo No me lo permite Porque... A mí, la verdad Yo... Es un canal Como le he estado comentando a Daniel Para contar mi vida Sí, pero... No me interesa Perder mucho tiempo Ni editar los vídeos Porque ya... Si no se... Se iría de las finalidades de mi canal Entonces... Ahora mismo Pues tendré una calidad intermedia Ir aquí a una iglesia Pues ya está, Daniel Está todo cerrado Vamos a seguir más adelante A ver si hay algo más Pero si no Nos vamos a otro lado Porque... Si no, pues damos una vuelta por ahí Por otro lado Esto que está En el... Oeste de Londres O dónde está esto Oeste Hemos cogido la Jubilee Line Y luego la Central Line Jubilee Line Hasta Bond Street Y después hemos cambiado a la Central Hasta Tortendown Court Era una estación moderna Tiene unos mosaicos muy bonitos Una estación muy original Y hasta allá parece que aquí no hay Nada más así de música Si quieres vamos a otro lado A lo que sea Porque... Si, vamos a ir a otro lado ¿A qué lado vamos? Mira aquí que hay Esto son tiendas de cafetería Esto es de común Salto así Como un restaurante Como un restaurante Parece que como un centro comercial Así abierto Como el de los patios de Málaga Algo así Una zona así Con edificio altito Pero, hombre Esto no es que Es que son Edificios son altos Porque tienen en sí mismos Su atractivo Pero no es que sean Edificios feos Residenciales altos Mira, ahí estáis viendo Los edificios residenciales Y mayormente Ese tiene Tres plantas Y el ground floor Como veis No son altos Aquí tenemos una estructura Contemporánea De arte contemporánea Una estructura artística Sí Bueno, pues Piensa de dónde vamos a ir Un sitio atractivo así Porque aquí ya Mira Comida coreana Sí ¿A dónde vamos? Vamos para la estación Y ahora vamos para Esta estación ¿A dónde vamos a ir? A la cedida ¿Podemos ir a la cedida? ¿A dónde vamos a ir? 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 Vale, pues nos vamos a cortar Luego seguimos Mira, aquí estamos Esto es Charing Cross Road Mira, no me he encontrado aquí Como unos mosaicos así En un muro Bueno, unos mosaicos no Unos relieves así En la pared Mira, son interesantes Toda esta zona La abuela María Claro que la conoce Seguro Venimos de Tottenham Court Mira, aquí hay un teatro Que se llama Phoenix Theatre Que se ajusta ahí en la esquina Si Esto no sé lo que será Este edificio con estos relieves Aquí siguiendo De distribución y comercio Como un college o algo Un college de ciencia económica y de comercio Que se llama Hoyle Ven los típicos bares de aquí de Londres Aquí siguiendo aquí para adelante Se llega a Camben Garden Que está aquí al lado Todo el centro A Piccadilly Circus A Linshester Square Cerring Cross El Fagar Square No sabemos muy bien dónde ir Pero bueno Vamos conociendo un poco Aquí tenemos otra tienda musical Sí, otra tienda de música Mira, ve, aquí hay algo de Harry Potter Yo no sé lo que es Un edificio Pero algo Algo Es algo típico A nosotros nos llama mucho la atención eso Pero mucha gente Pero mucha gente daría lo que fuera Por estar ahora mismo aquí en esto de Harry Potter Yo que sé Hombre, porque esto es un edificio típico Y a lo mejor hacen alguna exposición de Harry Potter O alguna conferencia O... Yo que sé, yo no sé lo que es O no sé, algún evento relacionado Mira, Cambridge Circus Mira, ahí en esa televisión Te muestra De lo que es De lo que es Mira un poco lo de la televisión esa Como un teatro Yo no sé lo que es Tiene pinta de ser un teatro A lo mejor esto sale Esto sale en la película de Harry Potter Es muy posible Y ahora ¿Dónde vamos? Pues Mira, esto es Esto es como una plaza muy típica Cambridge Circus ¿Veis qué edificios tan típicos aquí? Bueno, vamos a ver ahora dónde vamos Más adelante encenderán el alumbrado de Navidad Aunque ya por algunos sitios lo están encendiendo Sobre todo por la zona céntrica Queremos un vídeo así de la alumbrado de Navidad Que dicen Bueno, mucha gente daría lo que fuera por ver este alumbrado De Londres Pero bueno Mira, Iso Grimm Una tienda típica de helado así Mira, esto es lo que hemos visto antes Es el palacio del teatro De aquí de Londres Lo de Harry Potter ¿Qué te lo dice ahí? Claro ¿El Instagram? Mira, porque te sale la localización Con el Google Doc Mira, aquí una plaza así Mira, esto es Camben Garden, ¿no? Mira, Matilda el musical Mira, otro teatro Cambridge Seattle Aquí hay muchos teatros Seven Dials Mira con el efecto que ha salido en la foto esta Pero a conciencia Mira, aquí lo bueno que hay también en Londres Que hay unas señales así Que viene lo que hay en la zona Para visitar lo que sea Y sale un círculo a cinco minutos andando Lo que puede encontrar a cinco minutos andando Entonces está bien Cosa interesante para ver Esto Se llama La plaza esta No sé Vamos a ver el mapita este Vamos a mirarlo Unas típicas señales así Dice You are here Aquí está el El Toda esta es la zona de Camben Garden ¿Ves? Cambridge Theatre Aquí hay un mercado muy grande Que me dijo la abuela Así de Puesto en la calle De todo tipo En Soho Mira venimos aquí De Tottenham Car Road Mira aquí está Royal Opera House Centro de Actores Camben Garden Piazza London Transport Museum Museo de Transporte de Londres Yubile Market Hall Pues no mueve Y el río está más o menos a diez minutos andando así Sí No está muy lejos Qué sitio es tan bonito es tan típico Mira este edificio que termina aquí más o menos en punta aquí en la plaza esta La columna está aquí en el centro Como ve lo que es la inscripción que pone Por todos lados hay banderas inglesas 1989 Por Su majestad La reina Beatrix Of Netherland Esta columna así Pertenece a la reina Beatrix La hizo la reina Beatrix No sé This and dial was built En 1694 But Edward Pierre And Thomas Niel Remove from Seven dials Fue quitada En 1700 En 1694 La puso aquí Estos dos hombres Fue quitada de aquí En 1773 Y fue vuelta a poner En 1989 No sé Pero bueno Mira aquí Qué gracioso Una bicicleta Que tiene aquí Adelante un Como para llevar mercancía Así Dos ruedas adelante Y una atrás Dos ruedas adelante y una atrás Pana mira Mira esto es precioso Esto es el centro Y es una preciosidad Hay restaurantes aquí Muy típicos De distintas partes del mundo Y no tan caro Mira un menú por 12 libras No es caro tampoco Mira es como si fuera Un típico Como un centro comercial Pero así en la calle Así normal Mira con iluminación Son así Qué bonito Ahí también creo que Un poco como centro comercial Así Con Ben Garden Academy of Flowers Academia de Flores Mira ahí para allá Véis que van las bicicletas Pero estas son diferentes De una rueda adelante Y dos atrás Al contrario de la otra Pero son como bicicletas Y para llevar a la gente Sharing Cross Road Véis esta es la misma calle Que estábamos siguiendo antes Claro Como en España Mira aquí Una puerta así china Después hay más cosas Aquí está lo que tú me decías De que se ponía la gente Ah mira así Ahí hay un hombre Que está así Con una señal de tráfico De esa Un cono De eso Pero Pero es que hace como música Hace como sonido Así con la boca Y a este tío Lo he visto yo En el puente Allí en Westminster Y le echan dinero Veis aquí Aquí los nombres Los nombres en inglés De las calles Y también en chino Y hoy vi yo Un restaurante así Que encima de la mesa De los clientes Tenían puesto Como una Ya no hemos salido así Del barrio chino Como podéis ver aquí Hoy estamos a lunes Por la noche Pero claro Como es una ciudad Tan grande Aquí hay gente De fiesta Todos los días O saliendo fuera O comiendo Todos los días De la semana Y por eso Hay muchos restaurantes Y negocios Que abren los siete días De la semana No cierran nunca Todos los días del año Como por ejemplo Donde nosotros Trabajamos Aquí tenemos una tienda Típica de España Hay muchas tiendas Una tienda de jamones Típica de España Una tienda de jamones Típica de jamones Esta se llama Enrique Tomás Jamón ibérico shop Snack de jamón ibérico 5,50 pounds Aquí comida asiática Por eso Que Con todo el respeto Quien diga Que el Londres Que en Inglaterra Se come mal Es un completo ignorante Es como decir Que 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 todos los españoles Bailan sevillanas Es como Sí Aquí tenemos una empresa De De informática Es como la gente Que dice Que todos los Los chinos Son Trabajan las 24 horas Es como El que dice Todos los sudamericanos Son unos sinvergüenza Es como Decía estupidez Generalizar Sin saber Como tu vas a decir Que aquí en Londres Se come mal Eso es estupidez Depende de lo que tu comas Claro Tu puedes aquí Comer basura O comer gloria Eso depende de ti Porque es que En Londres Hay de todo Como habéis visto Hay un Un restaurante español Un restaurante asiático Un restaurante vegetariano Un restaurante esto Aquello Y entre tantos Restaurantes Habrá De todo Habrá más Menos calidad Además Aquí hay comida Hasta de más calidad Que en España Porque aquí La gente Está más concienciada Hay una Yo aquí he visto Una cantidad De verdura Que no conocía yo Que no la había visto Nunca jamás En España Y mucha de ella A diferencia De lo que cree la gente Cultivada aquí En Inglaterra Claro Una cantidad De especias De cosas Diferentes De hierbas Medicinales O de todo De especias Diferentes De cereales Diferentes Tipos de Comidas típicas Tipos de cereales Tipos de cereales Que yo nunca he visto Hay supermercados Que como estuvimos Dani y yo Aquella vez Por la zona De Angelo Así Que tú nunca has visto Tantos tipos De cereales Por eso que Que Yo siempre digo Una cosa Con todo el respeto Es mejor De lo que no se sepa No hablar Porque una persona Que diga Que aquí en Londres Se come mal Todo es comida basura Toda la gente De aquí son obesas Es como Decir cosas Que es una vergüenza Porque una persona Que te escuche Mira Como que es un ignorante En la obra Aquí hay La fachada Así Lo que tienen Para que la gente No entre Lo tienen decorado Con fotografía Como está diciendo Daniel No como A lo mejor Una cosa simple Que en otro sitio A lo mejor Una valla Una valladeza Y el nombre de la empresa Y ya Metido En Las piezas Esa de hormigón Que pesa mucho En el suelo Y lo más Que le ponen Una malla verde De sombrero Y mira aquí Le ponen cosas Artísticas O dibujos Bonitos Para que la gente Además lo ponen Un tipo de construcción Cambiando la imagen De la construcción Aquí las empresas Constructoras Tienen como un certificado Que son Respetuosas Con el medio ambiente Respetuosas Con el entorno Con la sociedad Con En fin Dando una buena imagen De la construcción Para que mira Si te fijas En todo esto Estos son cuadros De fotografías Que han hecho La gente Fotógrafos De aquí De Londres Y exponen Las fotos Aquí en estos muros Claro Un mural Un tipo de negocio De la oportunidad De conocer a la gente De poner el nombre Del fotógrafo Pero mira Aquí por ejemplo Te pone El nombre del fotógrafo Que ha sacado Este fotógrafo Y a lo mejor Muchas veces Esos fotógrafos Son gente normal Son gente como nosotros Pero mira Aquí te pone En este cárcel Atravesando La cultura Y es una exhibición De fotografía Para los visitantes Y los residentes De aquí Claro Para cambiar la imagen De la construcción Que es lo que quieres Siempre la gente Se imagina O hay obra Todo de polvo Todo sucio Toda la calle Con la Inconveniente Para la gente De ruido Y no Aquí lo hacen Diferente Para que la Encontramos esta Claro Con el vitaminado Y llega un momento Mira Esta es Uno de los sellos De calidad Que tiene la empresa Constructora Mira Constructores considerados Es como una organización Una Como un sello De calidad Así Mira Esto como empresa Patrocinadora Así De la construcción Aprovechan también Para poner publicidad Así Claro Una forma diferente De ver La construcción De ver la innovación En la ciudad Mejorar la ciudad En fin Como veis Aquí en Londres Por las calles Podí encontrar Auténticos Artistas callejeros Como Habéis visto antes El hombre ese Que con la marioneta Esa De Michael Jackson Ese tío Es un auténtico Fenómeno Porque Lo que estaba haciendo Con la marioneta Eran Auténticas Coreografías De Michael Jackson Ese tío Tiene que ser Un fanático Mira Mira que bonito Es Se sabe las coreografías Tiene que ser Un fanático De Michael Jackson Que le encanta La música Y se sabe las coreografías Y en vez de coger Y ponerse a bailar La coreografía Se pone y hace Que la marioneta Baile la coreografía No veas Que auténtico Fenómeno vaya Y como eso Hay montones Y montones Y en los metros Los músicos Se ponen en los metros A tocar Ya ves Son auténticos Artistas callejeros Muchos de esos La mayoría No llegan a la fama Por lo que sea Porque no Y otros muchos Si tienen ya la fama Y tienen a lo mejor Sitios huevos Tienen ya su negocio Pero lo hacen Para promocionarse Para llegar a más gente Y como estaba diciendo Daniel Aquí En muchos sitios Hay grandes productoras O de música O de cine O de todo Cosas de esas Porque aquí en Londres ¿Dónde está la persona De todo eso? Grandes productoras mundiales Vamos De fama mundial A ver si Daniel Se mete en algo de eso Mucho y mucha asiático Belleza asiática Bueno, ¿ahora para dónde vamos? En esta dirección La siguiente calle que hay Mira El auténtico sabor De Indonesia Aquí tenemos ¿Qué? Ahí tenemos una calle En esta dirección vamos No es chico Mira, aquí hay una estatua De un Buda Aquí hemos entrado otra vez En el barrio chino Como pasa en China Y en los barrios chinos Hay Estatuas de Buda Así por todos lados Mira Los típicos tejados chinos Así Incluso en el barrio chino A lo mejor Hasta Los taxistas Son chinos Y los barrenderos También hemos visto Alguns barrenderos chinos Mira, creo que esta fue La misma calle Por la que pasamos Por el otro lado General Street Mira Park Park Gina Town Parking Gina Town Gina Town Ahora ¿para dónde vamos a ir? ¿Otra vez para Camben Garden? No Si a Camben Garden No me va a llevar ¿Qué es eso? Ahí se llama Sol y Jaspé Pesado ¿No? Mira, estos unos animales Ahí Yo no sé Pueden ser perros No sé ¿Qué tienen ahí? ¿Qué tienen ahí en el restaurante? Mira, hay ahí un árbol Yo no sé ¿Qué árbol será? Un árbol muy original A lo mejor un jingo No sé No he visto nunca Ese árbol Pues O parece que sí Mira He dicho por casualidad Este árbol ¿Qué será? ¿Será un jingo? Mira, yo creo que es un jingo Los jingos son muy típicos en China Y este es un jingo Jingo biloba Si ahí es donde hemos estado antes Bueno, pero en esta línea tenemos 10 Estamos dando vuelta a vuelta No Lo que pasa es que el barrio chino es muy grande Típicas cadenas de comida rápida Así, China Mira, un símbolo así Que va dando vuelta en el suelo del luz Mira, cosas de hierbas chinas Masaje chino Mira, esto va para los que dicen Que aquí es donde se come más Mira Este es un restaurante De Persia Mira Dice The way to Persia Mira Mira qué bonito Motivo árabe Pero claro El mundo árabe es muy grande Pero esto en concreto es Persia Un restaurante así pequeñito De Persia Me va a decir a mí que aquí es donde se come más Es como comparar la velocidad con el tocino No tiene nada que ver, ¿no? Mira, esto es como un hotelito así No tiene nada que ver ¿No? Sí Gracias Gracias Mira ahí había como un sin techo lo que pasa es que no lo voy a grabar porque está feo como un sin techo tocando la armónica aquí hay muchos sin techo en Londres hombre a ver este que restaurante es este creo que puede ser italiano pero esto no es restaurante, esto es ladería hay muchos sin techo sí, habrá algunos que tengan la cosa mala pero también hay muchos sin techo que son así son bohemios no les gusta trabajar no les gusta tener patrones y por eso viven esa vida así un poco esporádica, un poco así a su aire porque aquí quien no encuentre trabajo es porque es flojo porque aquí hay trabajo para reventar y como veis aquí incluso sin insular number puede encontrar trabajo mira Daniel está trabajando la nueva soy yo sin insular number se trabaja yo hombre no quiero decir el 100% pero el 98% de la gente que no trabaja es porque no quieren porque aquí trabajo para todo el mundo de sobra yo estoy sin insular number y ya he estado trabajando en cuatro empresas por eso así que los vídeos estos se moverán un poco pero bueno que vamos a hacer vamos por la calle vaya mira que bonito ahí está el río está el faible vamos a hacer con la calle todas las Varias cabezas vamos a hacer que va a hacer El puente este, este es el puente de... si no es el puente de Westminster es cercano. ¿Cruzamos o qué? Vamos a cruzar. Acá hay toda la zona de London High. Un puente elevadito, así una estructura metálica, mucho al lado del puente principal. Y aquí tenemos los embarcaderos para coger el London Pierre. Toda la zona del río. Todos los grandes edificios. Los rastrociedos ahí. Muchos lados de la zona hay. Ahora se ve un poco oscuro, pero hay una pista muy buena aquí. Mira los bancos, qué calidad los bancos de aquí. Unos bancos robustos. Unos bancos robustos. Todo de hierro y con escultura. Unos bancos que tú estás sentado y casi te caes el suelo. Ahí tenemos justo enfrente House of Parliament. Ah, la Casa del Parlamento. La Torre de Londres. Y estos son los barcos típicos de aquí. Parecidos a los barcos del río Sena en Francia, pero barcos así para el turismo. Sí. Un barco así de paseo. Un monolito de ese. Mira, aquí hay como un obelisco grandísimo. Ponte más lejos. Lo que pasa es que no se ve. Este es un obelisco egipcio, una réplica de obelisco. Esta roca, esto es granito. Mira, aquí hay como una esfinge de estas egipcias. No se ve bien, pero bueno. No se ve bien, pero si te mueves a este lado te va a ver mejor. Mira, y aquí hay como una escalera que llegan hasta el mismo, hasta la misma agua del río, eh. Y no tienen barrera ni nada. Uno mismo puede llegar. Desde aquí se va a ver mejor. No veas, hasta el mismo agua del río llega, eh. Claro. Y desde aquí a lo mejor se ve un poco más la asfinge, pero poco. Y desde aquí arriba la ves mejor. Si te pones por aquí en este punto. Pero bueno, da igual, da igual, Daniel. Y aquí hay una segunda egipcio, justo en frente del obelisco. Esta es el obelisco en el centro y la puede finge mirando hacia el obelisco. Otra finge, claro. Lo que pasa es que es de noche y el móvil no es demasiado bueno y no se ve. Pero bueno, no pasa nada. Y un obelisco alto así. Un obelisco de unos cuantos metros, eh. Hombre, eso... Todo es derivado de... De la egistología. Que la egistología ya se ha transformado ya en una ciencia. La egistología ya es una rama de la... De la arqueología o de la historia. Claro. Toda la embésigada la se va a poner para invertir. Aquí tenemos la asfinge. La asfinge se ve aquí atrás luz. Y ahí arriba el obelisco. Bueno, ahora lo enseñaré con este mar león. Y aquí tenemos todas las vistas del puente... Inglaterra ha sido uno de los países pioneros en la egistología, en investigar en Egipto. Por eso, este obelisco puede ser... Todo esto puede ser derivado de la egistología. Y aquí tenemos un edificio importante también. Ah, mirad, Royal Pesco al Sol. Que son los muelles de embarque. Para atraca los barcos. Y ahí tienen un cartel grande para mantener el tamisig limpio. Tidy o en condiciones. Mira, y ahí hay como un restaurante en el mismo muelle. Sí, London Best Restaurant. Bueno, no sé, pero eso es un barco. Sí, pero aunque sea barco... Esto de aquí es embarcadero y también tiene... Mira, aquí fue más o menos por donde estuve el otro día. Aquí se ve la noria más cerca. El puente, eh. El puente principal. Aquí está por donde pasa el tren. Y allí, si os fijáis un poco, no se ve muy bien el vídeo, pero allí está... La Casa del Parlamento. Y la Torre del Reloj. Claro. Ahí tenemos un edificio muy vanguardista también. Sí. Y ahora ya vamos a coger el metro en la estación de Embankment. Y vamos para la casa. Eso rojo que se ve ahí en la estación del metro, ¿dónde está el capazo de peatones? Aquí lo tenemos justo detrás. La estación esa se llama Embankment. Sí. Y esto es... Hace referencia a los embarcaderos que hay aquí. Sí. En el río. Mira, el otro día conseguí una pajarita. Y aquí es Dog Head. Dog Head quiere decir que muere. Mira. Aquí por todos lados hay monumentos. Joseph Basalbets. Ingeniero del Sistema de Trenaje de Londres. Aquí están todos los barcos típicos. Que muchos son españolas. RS española. Que muchos barcos son así con restaurante, con lugares de ocio para la gente. Aquí hay un parque. Victoria Embankment. Como veis aquí hay parque por todos lados. Un barcadero de Victoria. A ver, a ver. Este edificio tiene una iluminación muy interesante. Sí. Ahí por arriba pasa el tren. Como lo podéis estar cruzando. tú leí sobre? lo saco. Los barcos ricos se llaman y los barcos ricos, Las pesos con ricos ricos son solo un mes, así que se volvmostra el misterio el trasero, quiere anunciar para bajar los barcos. Aquí tenemos embankment. Esta que es la Northern Line. Vamos bien. Aquí se ponen a tocar la guitarra eléctrica. Victoria Embankment Yard. Es lo que tenemos detrás. Garden, ¿no? Los jardines de Victoria Embankment. Y jardines. Excuse me, what's that? Eh? What's up? Ah, Butterbeet. I need a phone right now. I want to make videos. My girlfriend make it. You want a video? No, not now. I want to make my girlfriend in the bedroom. Ah, ah, yeah. I'm looking in the mirror going, yeah, yeah. Yeah, yeah. I want so much porn, I want to make my own. Sorry about that. No, don't worry. Don't worry, don't worry, don't worry. I'm just listening, what are you doing at the time? You listen to the camera. What is that? This is a battery. I don't know, can I ask you a question? You know what QR codes are? Sorry? QR codes. QR codes. QR codes. QR codes. No. Can I say something? I was in a shop the other day. A girl played with her phone. She took her phone and... Ah. Ah. You need to learn that stuff. A bit... For the sound to be... I wanna know you guys. Oh. It's with an Ampry Friar. Yeah. Jimmy Hendrix. Well, it's a lección. What do you do there? Well, we've been seeing a street artist, callejero de eso y música y hasta hablando con nosotros y eso y es muy buena gente y se aprende mucho de la gente. Una persona pacífica, una persona que hace un poco fácil. Los típicos y bohemios que no le gusta. ¿Le gusta la música rock? No le gusta, no le gusta hacer mucho trabajo en bohemio, pero lo que él dice es que él no le gusta la guerra, no le gusta el dinero, no le gusta que la gente peleen. Lo que le gusta es hacer un mundo mejor. No le gusta Donald Trump. Porque dice que él intenta hacer un mundo mejor, paz, más pacífico con su música. Y bueno, es bonito y es lo bueno de aquí de Inglaterra, que aquí todo el mundo tiene posibilidad de ir a pa'lante, le dan dinero así, va sobreviviendo, pero... Y se pone en la calle, intenta transmitir a la gente de tranquilidad, paz. Ha tocado primero una música más... más rockera, así, después ha tocado... Dice, pero también me gusta esto y ha tocado así algo más... ha tocado algo así más suave, más... 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 más melódico. Y es lo bonito que es... todo el mundo aquí tiene posibilidad de ir a pa'lante. El que... el que le guste mucho el dinero y sea muy materialista, pues puede ir a pa'lante. Y el que le guste otro tipo de cosa, más artística o más... pacífico, lo que sea, pues también... todo el mundo aquí tiene posibilidad de ir a pa'lante y desarrollarse. Y es lo bonito y lo bueno. Hemos venido un poco por la District Line y ahora vamos... por la... la Jubilee Line. Y ya vamos a la casa. Pero mira, también es muy respetable la... la filosofía de esa gente. Claro. Bueno, es que... no le guste mucho trabajar eso, bueno... si tiene otra forma de vivir, le... le gusta... son gente pacifista, le gusta la paz, le gusta... a través de su arte intentan llegar a la gente... le gusta una vida en armonía, pues es muy bonito también... a través de su... la música, del rock, de lo que le gusta, pues... también es muy bonito. Es muy fan de Jimi Hendrix. Él... tiene una guitarra así... muy típica de los rockeros. una guitarra eléctrica, sí... con muchos acordes, muchos sonidos... y se ve que... te entiendes, que sabes tocar la guitarra bien. Sí. Tienes práctica. Y él dice... ¿qué podemos hacer con el mundo? Dice... Yo lo único que intento, con mi música... intentar... hacer un mundo mejor, que haya paz en el mundo, que... no tantas peleas, tanta guerras, tan... Dice... Yo no quiero el dinero y... ...hombre, esas personas... tienen talento suficiente, podían... ganar dinero, podían trabajar para... para empresas o lo que sea... lo que sea, pero esa gente no están interesadas en el dinero, llevan... te gusta esa vida que llevan... ganar los gustos para sobrevivir... y se va manteniendo y ya... Pues está bien. Por eso que decimos... que todos los cintechos y todos los... los artistas y callejeros... no se hacen famosos y tampoco es su finalidad muchas veces. Pero es lo bonito que todo tipo de personas... se pueden desarrollar... y pueden sobrevivir y tirar para adelante. Es lo bonito. Pero bueno, vale comentarme... pero hasta cierto punto... si me dicen... yo quiero vídeo en Ultra HD ahora mismo... me gustaría, pero no... Las personas no te van a decir eso. Podían decirlo... Pero... ellos saben... las posibilidades que tú tienes... y lo que tú ya has comentado. Entonces... tú puedes pedir opinión... qué tipo de vídeo... A mí me encantaría hacer vídeo en Ultra HD... pero ahora mismo no es operativo para mí. Pero no te estoy hablando de eso. De lo que te hablo es... que la gente puede interactuar con nosotros... y nos pueden decir... si les gusta más... los vídeos... que salgan... un solo sitio... o que salgan en el mismo sitio... varias localizaciones... varios lugares... porque un vídeo Ultra HD... a lo mejor... o los vídeos que... un minuto... me ocupa... 100 megas... o los vídeos en los que... hablemos menos... y mostremos más cosas... y ahí pues... la gente puede opinar... bueno... ya veremos... bueno... hemos estado dando una vueltecilla... y ya estamos llegando a la casa... por lo menos... mira... hemos conocido nuevos sitios... y... nos hemos despejado un poco... lo hemos pasado bien... y ya estamos aquí... en Ultra HD... ahora voy a intentar... los pequeños vídeos estos... unirlo en un vídeo... y subirlo así... y... 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 y...